Chiste de perros parte 5 Departamento de bomberos, ¿cuál es tu emergencia? Los niños corren peligro en la escuela. Los bomberos corren con toy perros y llegan a la escuela. ¿Qué pasa maestra? Los niños están jugando quemados. Bla, bla, bla. ¿Cuál sería el nombre del perro del incendio? El humito. ¿Cuál sería el nombre del perro del bombero de oficina off fire? Ja, 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 ja. Derbez puso un anuncio en el periódico. ¿Soricitaba bomberos para un curso para sus empleados? Nadie fue. Ja, ja, ja. El que entendió, entendió. La pregunta a un bombero su comida favorita. El bombero dijo, taquitos, ¿y cuál es la comida que no te gusta? El humo. ¿Entendieron? Traga humos. Bueno, perdóname, trágame tierra. ¿Cómo se le dice al perro del camión de bomberos el mangueritas? ¿Cómo se le dice al perro del jefe de bomberos de voz? ¿Cómo se le dice al perro del voluntario Eugenio? Ja, ja, ja. Ya saben por qué, ¿no? ¿Quién debía ganar más, los bomberos o un diputado? Pues claro que sí, los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Pues los diputados ponen los salarios del pueblo. Ja, ja. Este no es chiste, esa anécdota. ¿Por qué un bombero no alcanza a pagar un incendio? Es que no le alcanza el dinero, ja, ja, ja. Ya, pues, perdón. ¿Cuál sería el nombre entonces del perro de un bombero? El héroe, a huevo, eh, chetos. En las películas nunca les pagan los héroes. Sin, muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.